siento que los sonidos y los intervalos de la superfórmula son en realidad los personajes y que las personas que son conscientes de estas configuraciones los representan mentalmente entonces los verdaderos actores de toda la obra de licht son en realidad los tonos y duraciones las intensidades y los colores y las formas de tono de la superfórmula es difícil explicarle a la gente que yo como músico veo sonidos como personas y las experimento como tales al componer Carl Heinz Stockhausen Freitag, World Theater hacia la luz el trabajo de 29 horas de Stockhausen Licht es básicamente una expansión multidisciplinar de un tema de tres voces que él caracteriza como una superfórmula este concepto es la culminación de experimentos musicales que Stockhausen había estado explorando desde prácticamente el comienzo de su carrera en sus primeros trabajos exploró formas de generar una variedad de gestos musicales mediante la realización de operaciones en series no repetidas sobre el tono la duración la dinámica y el timbre como Creutzpil y en punte a esto le siguió el concepto de puntos versus grupos y tempo obras como contrapunto y grupen luego en Mantra e Inori añadió la idea de considerar los propios gestos musicales como elementos a cuantificar y poner en fila por así decirlo estos incluían gestos como una escala, ecos, ruidos no musicales, repetición regular e irregular nubes de notas alrededor de un tono central como por ejemplo en las clavios tuque 5, 10 y Mantra los comportamientos los comportamientos los comportamientos se solidificaron en una fórmula que es una especie de fila en serie para gestos musicales mientras estaba en Japón trabajando en una pieza para una orquesta tradicional japonesa gagaku en Der Jareslov Stockhausen se preguntó qué factores auditivos daban identidad a los diferentes tipos de tradiciones étnicas de las músicas del mundo se dio cuenta de que en su mayor parte todos estos géneros musicales globales todavía usan tonos y escalas comunes por ejemplo la escala pentatónica, la escala por tonos, la escala diatónica, la escala armónica menor y así pero el elemento que le dio a cada estilo folk un sabor específico era en realidad una articulación y tratamiento de los tonos a medida que estos avanzaban de una nota a la siguiente ejemplos de estos tipos de articulación incluyen incluyen el glisando microtonal el uso de consonantes y ruidos sibilantes los trémoli los armónicos vocales etcétera todos estos gestos de articulación adicionales se utilizaron para desarrollar aún más la técnica de fórmulas utilizada anteriormente en mantra y en inori Stockhausen también describe estos campos articulados como tonformen la fórmula de Licht tiene 36 tonos nucleares y la fórmula completa es básicamente la expansión de estos 36 tonos nucleares de tonformen en gestos musicales cada uno de los cuales se puede caracterizar por tener una cabeza, un cuerpo y una cola este concepto se realiza a través de su experiencia con la música electrónica donde cada sonido puede ser descrito como ataque, cuerpo y desinencia y la diferencia y la música y la música y y La superfórmula de Licht Stockhausen tuvo la idea de superponer las tres fórmulas una encima de la otra para lograr la superfórmula de Licht Los tres pentagramas horizontales de la superfórmula se denominan Kappa de Michael, Kappa de Eva y Kappa de Lucifer Cada una de las cuales tiene su propia fórmula La superfórmula se dividió luego verticalmente en siete segmentos de dos a cuatro compases de largo Uno para cada día de la semana Cada uno de estos segmentos decide la forma general de cada una de las siete óperas en Licht Cada nota negra de la superfórmula se expande por 16 minutos en tiempo real Para determinar la duración de los actos y escenas Además de las tres fórmulas de personaje Cada una de ellas también tiene versiones reducidas Que despojan a las fórmulas de sus elementos gestuales Y dejan solo tonos, duración y dinámica Esencialmente es un tema melódico Estas se denominan fórmulas nucleares o Kern Formal Las fórmulas nucleares también se pueden reducir aún más a sus notas sin duración Que es básicamente una fila de tonos en el sentido de Schoenberg O una serie Estos son los tonos nucleares También llamados tonos centrales o núcleos Michael tiene 17 tonos nucleares 13 en realidad pero algunos se repitan Eva 12 y Lucifer tiene 11 Aparte de estas diversas versiones simplificadas de la superfórmula Licht Estas partes también se pueden usar en forma retrograda o invertida Luego todo este material se estira temporalmente Y en algunos casos se transpone verticalmente Parte del material musical de Licht puede basarse en un elemento gestual Y a veces el material es una expresión exacta del contenido melódico de una fórmula En realidad es muy raro, sin embargo, escuchar las fórmulas utilizadas como material temático En el sentido clásico En Licht las fórmulas de Michael, Eva y Lucifer Se utilizan más como fuerzas estructurales Cuyas características tonales ejercen una especie de gravedad planetaria Sobre el éter musical circundante Sin embargo, una vez que el oyente se familiariza con Licht Las fórmulas aparecen como melodías Y como Stockhausen implica en la cita de arriba Así que, si, si, la solicitudulará para nada Este es un relevante que tonight Tomác y Lucifer